Suban y bajan, suban y bajan, suban y bajan las olas Suban y bajan, suban y bajan, suban y bajan las olas Suban y bajan, suban y bajan, suban y bajan las olas Se van para un lado, se van para el otro Se van para un lado, se van para el otro A un lado al otro, un gato al otro, un gato al otro lado Y todos a cantar Suban y bajan, suban y bajan, suban y bajan las olas Suban y bajan, suban y bajan, suban y bajan las olas Se van adelante, adelante, eso Se van hacia atrás, atrás Muy bien Se van adelante, adelante, eso Se van hacia atrás, atrás Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante Y vuelve a comenzar Suban y bajan, suban y bajan, suban y bajan las olas Se van hacia arriba 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 Isa Se van hacia abajo Abajo Muy bien Se van para el lado Para un lado A ver Eso Se van para el otro Se van adelante Eso Se van hacia atrás Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Un lado Lo otro Se van hacia atrás Y se van hacia atrás Y van hacia atrás Suban y bajan, suban y bajan, suban y bajan las olas Suban y bajan, suban y bajan, suban y bajan, solas y olas del mar Subanibagang, subanibagang, subanibagang la sola Subanibagang, subanibagang, vamos a terminar Subanibagang, subanibagang la sola Subanibagang, subanibagang la sola